El grupo de Jackass se ha forjado una carrera y un legado al realizar algunas de las acrobacias y locuras más ridículas jamás vistas en la historia de la televisión, y su gran popularidad a mediados de los años 2000 les llevó a participar en varias ocasiones en la programación de WWE. Desde su debut en 2006 hasta la última aparición de su líder y gran estrella Johnny Knoxville en 2022, aprovechando para promocionar todas sus películas, el elenco de Jackass dejó grandes momentos cuando hiciera un acto de presencia en la compañía, y por ello en el vídeo de hoy repasaremos todos sus segmentos y combates en esta empresa. De modo que aquí les traigo las apariciones de Jackass en WWE. Comencemos. La primera experiencia en el mundo de la lucha libre profesional de Jackass llegó en un episodio de Monday Night Raw, el 16 de octubre del año 2006. El tema de la noche fue Raw se va a Hollywood, y como consecuencia varias celebridades, incluidos ZZ Top, 3Six Mafia, Nick y Aaron Carter o los propios miembros del grupo protagonista de este vídeo, participaron en el espectáculo. El segmento que sería protagonizado por Chris Pontius y Steve-O, fue revelado años más tarde por este último en su canal de YouTube como la peor paliza que había recibido, ya que ambos hombres sufrirían la ira del todopoderoso Umaga. Fue en 2006, Jackass número 2 acababa de salir, era el número 1 según Vox Office y yo estaba volando en drogas. La WWE vino a la ciudad y la temática de la noche era Hollywood, así que varias celebridades fueron invitadas. En principio la idea no era que peleáramos, querían que subiéramos al ring y que hiciéramos nuestros actos. Y Vince McMahon dijo, ¿los van a subir al ring y no los harán pelear? Seremos unos idiotas si no hacemos que peleen con alguien. Recuerdo que cuando llegamos estaba fascinado al ver la cantidad de preparación para una de esas peleas. No entiendo por qué dicen que es falso, no lo es, nos patearon el trasero. Eso no fue fingido. El bulldozer samoano se encontraba en mitad de un fuerte impulso como nuevo Monster Hill en WWE. Estaba invicto en aquel momento y continuaría estándolo durante varios meses, por lo que subió al ring y golpeó a los integrantes de Jackass, pero por desgracia Chris Pontius y Steve no conocían bien el negocio y en lugar de vender los movimientos de Umaga se rieron de la situación, lo que provocaría que dicha situación se transformara en caótica. Umaga regresaría al cuadrilátero y comenzó a castigar de manera legítima a Steve, pero aún así este continuó riéndose, por lo que finalmente el luchador con un enfado enorme y muy notable en su cara decidió noquearle por completo, mientras que la transmisión se marchó a los comerciales. Cuando bajamos del ring, fuimos por el pasillo hasta la sala de control y Big Mac Macon estaba como, ¡yes! Estaba muy emocionado. Pudieron resaltar la importancia de quedarse en el piso un poco más. Es verdad, quiero decir, esto se puso muy feo. Voltea la cámara hacia allá. Miren. Pese a este pequeño incidente, la WWE tenía planes futuros para enfrentar al elenco completo de Jackass y a Umaga en el pague por ver SummerSlam 2007. Pero debido a múltiples conflictos internos entre Steve y la empresa, y especialmente tras el escándalo de Chris Benoit, los planes serían cancelados y en su lugar se celebraría una triple amenaza bastante olvidable entre Umaga Carlito y Mr. Kennedy por el campeonato intercontinental, en el evento más caliente del verano. Un año después, en la edición del 13 de octubre de 2008 de la marca roja, Johnny Knoxville debutaría en la WWE, en esta ocasión compartiendo su tiempo en pantalla con otro gigante villano, el Gran Khalí, pero afortunadamente este segmento fue según lo planeado, aunque pese a ello existían varias opiniones diferentes respecto a la presencia de Jackass en los programas semanales. Todo comenzaría unas semanas antes en la página oficial de Jackass, donde Knoxville entrevistó al Gran Khalí, y lo que en principio parecía una charla amistosa, terminó enfureciendo al gigante dentro del kayfabe al ser preguntado por el tamaño de su miembro. Khalí abandonaría la entrevista indignado, y el feudo continuaría con Knoxville realizando un vídeo en el que se le podía ver haciendo una pintada insultando a su invitado, llegando de este modo al episodio de Rau en el que por fin ambos se encontrarían cara a cara, después de todo lo ocurrido fuera de la compañía. Esa noche el miembro de Jackass tendría más luchadores involucrándose en su contra. Los primeros serían Beth Phoenix y Santino Marella, después de que Knoxville confundiera a la Glamazona con un hombre, por lo que recibió un bodyslam por parte de la fémina y una plancha de Horn Swaggart. Tras esto Chris Pontius, que había acompañado a Knoxville al espectáculo, sería atacado por Boogeyman, y obligado por supuesto a ingerir los clásicos gusanos del terrorífico personaje. Por último Knoxville se encontraría en solitario ante el Gran Khalí, siendo brutalmente masacrado por el gigante con sus típicos movimientos, obligando a la celebridad a ser sacada de la arena en camilla. En el año 2010 Johnny Knoxville reaparecería en la programación de Rau como estrella invitada, para promocionar una nueva película de Jackass, esta vez en tres dimensiones, pero no ofreció nada realmente interesante más allá de algunos segmentos en el backstage. Por otro lado, en 2015 la WWE presentaría SWERF, un divertido programa de bromas con cámara oculta realizadas por los propios luchadores, sobre otros compañeros de vestuario, trabajadores de la empresa o incluso fanáticos, que duraría un total de dos temporadas y 16 episodios, cuyo director era precisamente el hombre detrás de Jackass, Jeff Tremaine. Por último, de camino a Royal Rumble 2022, Johnny Knoxville realizaría una nueva aparición en la WWE para promocionar la cuarta entrega de la saga de películas de Jackass, manteniendo un entretenido feudo con Sami Zayn que comenzó en el episodio del 7 de enero de SmackDown, cuando el actor sacó por encima de la tercera cuerda del cuatrilátero al canadiense. En el evento de enero, Sami eliminaría al propio Knoxville de la batalla real, y como consecuencia, el actual campeón intercontinental sería expulsado de la alfombra roja de Jackass Forever. Al mismo tiempo en SmackDown, Zayn comenzaría a protagonizar una serie de segmentos llamados Insane, donde realizaba acrobacias similares a las que Knoxville y el resto de sus compañeros llevaron a cabo a lo largo de sus años de carrera, mientras la rivalidad se dirigía hacia un posible enfrentamiento en WrestleMania 38. Finalmente la lucha se haría oficial y se disputó en la noche 2 de la vitrina de los inmortales, bajo la estipulación de Anything Goes, con ambos hombres ofreciendo un gran espectáculo, dejando una gran actuación e innovando en las armas utilizadas durante el choque, además de contar con la colaboración del resto del reparto de la película que interfirieron a favor de Knoxville para darle la victoria. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fueron todas las apariciones de Jackass en la WWE. Personalmente soy un gran fanático de la serie de televisión y de sus películas, pero a excepción de la última aparición especial de Johnny Knoxville durante su rivalidad con Sami Zayn hace pocos años, el resto de segmentos en los que los miembros de Jackass estuvieron involucrados no me resultaron demasiado destacables, pese a que lograron su objetivo, conseguir atención y que se hablase de lo sucedido con las estrellas de Hollywood en la empresa. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.